Un caza ruso MiG-29 ha obligado a un avión de patrulla noruego a alejarse de la frontera rusa. Un avión de combate ruso MiG-29 intercepta un avión de patrulla P-8 a Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega sobre el mar de Barents. Los militares rusos han puesto en el aire un caza de las Fuerzas de Defensa Antiaérea de la Flota del Norte a causa de un avión de patrulla noruego sobre el mar de Barents, informó el Ministerio de Defensa ruso. Se detectó un objetivo aéreo que se aproximaba a la frontera estatal rusa. Para identificar el objetivo aéreo e impedir la violación de la frontera estatal rusa, se puso en el aire un cazabombardero MiG-29, dice el comunicado. La tripulación rusa identificó el objetivo como un avión de patrulla P-8 a Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega. Al acercarse el MiG-29, el avión de patrulla P-8 a Poseidón dio media vuelta y no hubo violación de la frontera estatal. El Ministerio de Defensa ruso subrayó que el caza ruso realizó el vuelo cumpliendo estrictamente las normas aéreas internacionales, sin cruzar ni acercarse peligrosamente a la aeronave extranjera. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.